Vermeer nació en 1632 en Delft, Holanda, lo que llamamos Países Bajos, y vivió ahí toda su vida. Pintó unos 50 cuadros, de los cuales se conservan 35. Esta productividad tan reducida fue posible gracias al apoyo de un coleccionista, que compró casi la mitad de sus cuadros, y al apoyo de su familia. La pintura de Vermeer y de algunos de sus colegas holandeses es muy diferente de la que se hacía mayoritariamente en Europa en el siglo XVII. En Holanda, el gobierno y el poder económico estaban en manos de la burguesía, no de reyes ni aristócratas, y la clase media era mayor que en otras regiones. Aunque se pintaron muchos cuadros con los mismos temas que en otros lugares, nació también una demanda de algo diferente. Cuadros pintados para casas, no para palacios ni iglesias. Obras que mostraban a personas comunes, aparentemente dedicadas a quehaceres cotidianos. Esto es lo que pintó Vermeer. Hasta la segunda mitad del siglo XIX fue muy poco conocido fuera de su ciudad. Pero desde entonces, Vermeer se convirtió en un pintor muy famoso y muy estudiado. Este cuadro es de la década de 1660 y nos deja ver su estilo maduro. Es un cuadro relativamente chiquito. Mide 40 centímetros de alto por 35 de ancho y es formato vertical, como casi siempre en la obra de Vermeer. Muestra una sala iluminada por una ventana en el lado izquierdo. En ella hay una mujer vestida con elegancia, en un ambiente sereno, silencioso. En la pintura de Vermeer, las protagonistas son casi siempre mujeres. La pintura que muestra temas y personas de apariencia cotidiana se llama pintura de género, para distinguirla de la pintura de paisajes, de historia, de retratos, etc. El arte de Vermeer está dentro de esta categoría. Pero la impresión de que lo que vemos acá es real y cotidiano es engañoso. El cuadro está diseñado meticulosamente y abunda en un significado simbólico. La composición está marcada por una geometría muy estricta. Se alternan, por un lado, las líneas verticales y horizontales de la mesa, el cuadro del fondo, las cortinas y el espejo de la izquierda. Por otro, las líneas diagonales de los brazos de la mujer y de la luz que entra por la ventana. La balanza repite el ritmo de ángulos rectos de la mesa, la ventana y el cuadro del fondo. Se hicieron radiografías de otros cuadros de Vermeer y se descubrió que a medida que hacia sus cuadros cambiaba las cosas de lugar. Una cortina, por ejemplo, o un cuadro colgando en la pared. Esto demuestra que Vermeer no pintaba lo que veía, sino que combinaba cuidadosamente los distintos elementos de una composición, buscando transmitir la sensación de armonía y equilibrio que vemos en sus cuadros. Los colores de la obra también se relacionan entre sí casi melógicamente. Observemos los tonos ocres de la cortina de la izquierda, del vientre de la mujer y de las bandas verticales del marco que cuelga de la pared. También en el azul del abrigo de la mujer que rima con la tela que hay en la mesa. El cuadro va creando una maraña de conexiones que nos va seduciendo poco a poco, nos va atrapando, nos hace entrar en su mundo silenciosamente. Las manos y brazos de la mujer también aportan al exquisito orden que tiene este cuadro. El dedo menique de la mano que tiene la balanza forma una horizontal perfecta. El gesto de esta mano es uno de los más delicados que vi en un cuadro. La otra mano se apoya en la mesa buscando equilibrio. Los gestos de ambas manos parecen detener el tiempo, congelarlo. Esta es una sensación que provocan muchos cuadros de vermer. La escena que se ve en la pared del fondo es la clave para entender que este cuadro tiene un contenido simbólico. Es un cuadro del juicio final, un asunto que muy frecuentemente incluye una balanza, y que según la creencia sirve para pesar las horas buenas y malas de las personas después de su muerte. La escena de la pared del fondo da a la balanza que tiene la mujer un significado semejante al de la balanza del juicio final. Nos recuerda la necesidad de sopesar nuestras propias acciones. Deshamos cargo de ellas, o simplemente de advertencia, a que actuemos con moderación. Dada la presencia de joyas y monedas en la mesa, es posible que el mensaje acá sea todavía más concreto, y que la idea de moderación se refiera a la acumulación de riquezas. El gesto cuidadoso de la mujer, y la calma que expresa con su rostro, insinúan que no le va a costar mucho resistirse a esas tentaciones. Este es otro ejemplo de la armonía delicada y la serenidad que encontramos en la obra de Vermeer. La reproducción cuidadosa de las texturas y los materiales hace que lo que vemos parezca muy real, pero no nos distrae de la unidad compositiva del conjunto. Las líneas verticales y horizontales forman el armazón de un diseño de formas abstractas. La pintura de Mondrian, de principios del siglo XX, nos preparó para ver este tipo de relaciones formales. Mondrian era holandés y se inspiró en Vermeer. La mujer está justo en el centro del cuadro. La luz suave que entra por la izquierda ilumina su cara, su ropa azul, y el borde del mapa que hay en la pared del fondo. En muchos cuadros de Vermeer se ve a una mujer leyendo una carta. La correspondencia se había puesto de moda en esa época, en Holanda, donde estaba creciendo el número de gente que sabía leer y escribir. Se publicaron manuales sobre cómo escribir cartas. Las más comunes eran las cartas de amor. Eso es muy probablemente lo que estamos viendo. El mapa de la pared del fondo hace referencia a la ausencia de quien escribió la carta. En este cuadro de Vermeer, la luz indica que la mujer está delante de la ventana. Así se evoca, todavía más, la ausencia de quien escribió la carta. El cuidado con que la mujer lee y sus labios entreabiertos agregan suspenso. Aunque parece muy probable que lo que lee sea una carta de amor, queremos saber más. Vermeer nos mantiene en vilo, enganchados en el cuadro. Esta obra también es de la década de 1660, como las otras dos que vimos antes. La presencia de un instrumento musical en un cuadro, como pasa acá, se entendía como una alusión al amor. Esto indica que, de nuevo, la carta que la mujer de amarillo muestra a su sirvienta es una carta de amor. El espacio del cuadro está diseñado para que sintamos que estamos viendo algo privado, como espiando. Esta sensación es típica del arte de Vermeer. Vemos la escena a través de una puerta desde un cuarto oscuro. El pintor enfatiza esta sensación de que miramos desde afuera, mediante el uso de la perspectiva lineal. Varias líneas que existen en el cuadro se cruzarían si se prolongasen. Una es la que forma el limite inferior del mapa que apenas se ve en la parte oscura de la izquierda. Otras la forman las baldosas ajedrezadas del suelo. El mástil del laúd que sostiene la mujer y el mango de la escoba que vemos justo detrás de la puerta. Todas estas líneas convergen en un punto que está arriba de la silla del cuarto oscuro, a la derecha. Vermeer busca dificultar el paso de nuestra mirada al cuarto principal. Los zapatos y la escoba que interrumpen el paso hacia esa sala tienen el mismo objetivo. Tendríamos que movernos para poder pasar. Vermeer logra capturar un momento y hacernos sentir la intriga, la tensión. Nos hace sentir curiosidad por esa carta de amor. Gracias por ver el video.